Los empleadores, como una facilidad, pueden establecer horarios de verano, ¿no? Ya cada vez eso es una práctica más recurrente, ¿no? ¿Por qué? Para que la gente pueda aprovechar e ir a la playa y tenga tiempo, sobre todo, un fin de semana mucho más largo, ¿no? Entonces, lo regular que está pasando en las empresas es que trabajan, por ejemplo, si tú trabajas de 9 a 5 de la tarde, los viernes sales a las 2 o 1 de la tarde, ¿no? Ese es más o menos el rango o lo común en las empresas. Ahora, la pregunta es, seguramente, ¿qué va a pasar? Porque a veces se habló sobre este tema y me dicen, bueno, entonces, ¿mi empleador está obligado a hacer un horario de verano? No, no está obligado. Es generalmente de común acuerdo. Pero si, digamos, se le explica correctamente al empleador las facilidades o los beneficios de imponer este horario reducido solamente por verano, se va a dar cuenta que hay una serie de ahorros. Entonces, como por ejemplo, si tú estás trabajando el viernes hasta las 5 de la tarde y la verdad que estás pensando más en tu fin de semana, seguramente eres menos productivo, ¿no? Entonces, vas a estar sentado en una oficina consumiendo agua, luz, teléfono, internet. En cambio, si tú te vas más temprano, esos costos los ahorra. Y son costos importantes y de ahorro para la empresa. Y tú, a la vez, te vas a descansar, vuelves el lunes, vas a ser mucho más productivo. Es más, incluso hay todo un tema de curva de productividad que dice que el trabajador es muy productivo de lunes a jueves. El viernes comienza a bajar su productividad. Entonces, las empresas podrían estudiar ese impacto. Hay muchas empresas que ya lo han estudiado y que incluso, como novedad, por ejemplo, estoy viendo cada vez más, están extendiendo el horario de verano a todo el año. O sea, ya no solamente de enero, febrero y marzo, sino, por ejemplo, están saliendo a las 2 de la tarde, los viernes, durante todo el año. Repito, eso es una facilidad que la empresa tiene que evaluar y lo puede establecer unilateralmente o por acuerdo con los trabajadores. Lo importante es que las empresas, sobre todo las empresas, digo, porque finalmente son las que van a decidir esto, tengan en cuenta los beneficios que van a generar. Gracias.